Son las 14 y 15 en la ciudad de Encarnación, 15 y 15 en la República Argentina. Nosotros estamos en la zona de Avenida Costanera, frente a lo que sería el Centro Cívico de Encarnación. En estos momentos se encuentra aquí la fila de automóviles para cruzar a Argentina. Por el horario de la tarde creemos que todos están volviendo de lo que fue la Semana Santa, feriado del 2 de Abril, que es la jornada de hoy en Argentina. Y la fila, más o menos para graficar, 15 kilómetros aproximadamente desde donde estamos, en el Centro Cívico, a la zona de frontera, que es cabecera con el lado de Encarnación. Después quedan un par de kilómetros más para llegar a lo que es el lado argentino sobre el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. Que vaya paradoja, hoy está cumpliendo un aniversario más de vida. Familias enteras que han venido, bueno, a pasar el fin de semana largo, a disfrutar de lo que ha sido este feriado también. También personas que, bueno, esperan en los espacios donde hay sombras para, bueno, aplacar un poco el calor, teniendo en cuenta que los automóviles no pueden estar en su vida durante todo el momento, durante toda la trayectoria, ya que consumen primeramente mucho combustible y después, bueno, el tema del calor que es agobiante también para los niños y las mujeres dentro de los autos. Nosotros en estos momentos estamos graficando y estamos yendo hacia la zona de lo que es la playa San José, a metros nada más del Centro Cívico. Pero reiteramos, una fila que supera ampliamente filas que se han producido anteriormente en otros feriados de hace ya algunos meses atrás e inclusive años atrás en estos momentos de esta fila que es ampliamente superada también. Y estamos mostrándoles a ustedes en imágenes en esta jornada del día 2 de abril aquí en la zona de la Costanera de Encarnación. Una tarde bastante agradable porque hay un viento por medio, pero bastante calurosa también porque se sienta en estos momentos el sol que está picando fuerte a esta hora de la tarde. Y ahí estamos, bueno, graficando, apuntando lo que es la cámara para la zona del Centro Cívico y la línea de autos que continúa hasta el fondo. Justa uno que ya lo posiciona en salida desde la ciudad de Encarnación para lo que es la capital de Paraguay, Asunción.